Música 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 Ave hijos del sol En este día de tormenta Es un momento perfecto Para contar historias Historias increíbles Por ejemplo Ejércitos que son tragados por la tierra Ejércitos que desaparecen Sin explicación alguna Este caso se lleva sucediendo Desde milenios atrás Entramos directamente En los ejércitos desaparecidos Y ahora hijos del sol Vamos con los datos históricos De estos sucesos Durante la guerra de sucesión española En el año 1707 Nada menos que 4000 soldados Del archiduque de Austria Desaparecieron sin dejar rastro Junto a un arroyo de los Pirineos En un traslado sin riesgo No había enemigos cerca Y no quedaron cadáveres Ni en seres militares Es decir Ninguna huella El ejército no llegó a su destino Y jamás volvió a saberse de él Es el primer caso de pérdida de un ejército que se conoce Este es el primer caso Bien documentado De como 4000 soldados En mitad de un desplazamiento Desaparece Pero no es el único Unos 800 soldados De un regimiento británico Se esfumaron durante la primera guerra mundial En Turquía Cerca de Sababai Exactamente en la cota 60 De una montaña que poseía cierto valor estratégico Se dice que la bruma se los llevó Luchaban en sus inmediaciones turcos y alemanes Corría el año 1915 El regimiento inglés se acercaba a la cota para reforzar unas posiciones Sus compatriotas los veían llegar a lo lejos Desde las trincheras Los 800 hombres avanzaban por un barranco Y guardando las lógicas precauciones En el cielo despejado aparecieron de pronto unas extrañas nubes alargadas Y de contornos concretos Se desprendió una niebla Su color era ante gris y marrón Esta bruma podría asegurarse que llegaba a medir cientos de metros Sobre todo las delanteras Atención Esta bruma se dividió en tres grandes bancos Que absorbió al ejército Los 800 hombres seguían avanzando Hasta que desaparecieron Sus camaradas de las trincheras Vieron como el ejército avanzaba hacia ellos Y se perdían la bruma Pero nunca llegó a su destino Algo los absorbió Algo se los llevó Poco después las nubes fueron esfumándose poco a poco Mientras la más grande y espesa Que estaba posada en el suelo Como si de una gran carga llevara Esa se elevó lentamente Y terminó por desaparecer ¿A dónde fueron en su marcha los 800 soldados británicos? En la cota 60 ¿Dónde penetraron? ¿Qué era en realidad aquel banco de nubes que se fraccionó en tres frentes? Alucinante amigos La historia guarda muchísimos secretos En el año 1858 desapareció otro ejército Compuesto por 650 soldados franceses Coloniales Que se dirigían hacia Saigón Y más recientemente En el año 1939 Desaparecieron 3100 soldados chinos El 10 de diciembre Cuando estaban llegando a Nanking Para defenderla del asedio de un ataque japonés Oficialmente el gobierno chino Tuvo que reconocer que el caso Se hallaba envuelto en el más absoluto de los misterios Que fuerza hasta ahora desconocida Arrebata objetos personales Ejércitos, aviones, barcos De los que no queda ni el mínimo resto Esto lleva sucediendo en la tierra Muchísimo tiempo Y hay muchísimos datos Por ejemplo Herodoto nos relata Como el rey persa Cambises II Tras conquistar Egipto en el 525 a.C. Perdió un ejército de 50.000 hombres Enviado a conquistar el oasis de Shiva Donde residía el oráculo de Amón Shiva está situada al oeste de Egipto En el desierto de Libia A los hombres de Cambises Simplemente se los tragó una tempestad de arena Pero para los pueblos de allí Se los llevó el oráculo de Amón Algo inexplicable 50.000 hombres Desaparecieron De la faz de la tierra Y por último Uno de los casos más famosos La novena legión hispánica Al parecer desapareció Sin dejar rastro En algún lugar de Escocia La de la novena legión Es probablemente la historia Que más se ha adornado Deformando Y partiendo Casi de ningún dato Actualmente se piensa Que pesaba sobre ella una maldición Por haber humillado a sus hombres A la reina Boadicea En realidad la novena legión Sufrió grandes pérdidas En la revuelta de la reina de los Hicenos Y que por ello Desapareció posteriormente Sin dejar rastro Al marchar contra los bárbaros de Escocia La novena legión hispánica Era brutal Una de las más temidas Y con mucho renombre Desapareció completamente del mapa No es la única legión romana Que ha desaparecido Tenemos un ejemplo La batalla del bosque de Teotoburgo En el año 9 Después de Cristo En la que desaparecieron Casi completamente No una Sino tres legiones romanas Por tanto No sería imposible Que los escoceses Hubieran eliminado A una legión completa Pero a tres Y recordemos Los puntos de las desapariciones No dejaban rastro Ni ningún objeto Ni escudos Ni yelmos Ni espadas Ni flechas Ni ninguna prenda Ni comida Ni pan Ni huellas Desaparecían completamente del mapa Como si la tierra Se los tragara Otra legión romana Muy famosa Desaparecida La legión perdida La de Craso Cuentan las crónicas Que este ejército Desapareció Haciendo frente Al rey de los Siognu Lo que hoy son los unos En el momento de la desaparición Otra vez Otra vez Una bruma Apareció Los soldados Avanzaron Los 1 Contraatacaron Con flechas Ni los soldados Llegaron a las 1 Ni las flechas Llegaron a los soldados Todo se perdió En esa bruma Antiguamente Antiguamente a esto Se le llamaba magia De todos Estos casos Que hemos comentado Casos históricos Documentados Solo dos Son sumamente extraños Dentro de lo que cabe Nos referimos a los 650 soldados Coloniales Franceses Y el batallón de soldados De la cota 60 De la montaña Entramos en este caso Porque hay más datos Era el 28 de agosto De 1915 Los turcos Ocupaban un terreno elevado Cerca de la bahía de Sulvia Y la lucha entre ellos Era espeluznante Las fuerzas atacantes Británicas Neozelandesas Y australianas Eran encarnizadas Con numerosas bajas Por ambos lados El tiempo Era claro Y soleado Aquella mañana Salvo por 6 ó 8 nubes En forma de hogazas de pan Que rodeaban un montículo Conocido como La cota 60 Desde la cual Las fuerzas turcas Brindaban un fuego devastador Curiosamente Las extrañas nubes No se movían A pesar de que Un viento de 8 km por hora Soplaba del sur El regimiento Avanzó Los 4000 hombres De la cota 60 Se introdujeron En estas nubes Y atención Entonces ocurrió Algo increíble Según Los zapadores Neozelandeses Apostados a 2500 metros De distancia Los 4000 hombres Desaparecieron En una nube De 265 metros Aproximadamente Por 80 metros De anchura Esta nube Se elevó lentamente Dejando El campo Sin ningún ser vivo Sin ningún ser Y sin ningún arma En plena guerra Con esa nube Desaparecieron Los 4000 hombres Bueno hijos del sol Estos son algunos De los ejércitos Más importantes Y Datados En la historia Que han desaparecido Ejércitos muy importantes Muchos de ellos Haciendo trayectos cortos Y no dejando ni huellas Ni ningún ser personal Esto Es increíble Y lleva sucediendo Desde el principio De los tiempos Amigos Bueno, espero que os haya gustado El video de hoy Sobre desaparición De ejércitos Y chicos Siempre hay alguna fuerza más Que nos supera Que nos esperamos Y Si Deja Deja Gracias por ver el video.